Nos agarraron grabando y nos dijeron, si yo le compruebo que usted mintió en su declaración y dijo que venía de turismo pero viene de prensa, yo le voy a dar 20 años de calce. ¡20 años! ¿Qué ha sido lo bueno, lo malo y lo feo de tus programas? ¿Te acuerdas de alguna...? De tu carrera, digamos. Sin duda, el mejor programa que he tenido en mi vida es Ya Párate de Radio. Es un programa que llevo 20 años y cualquiera que trabaje en la televisión sabe que de repente tres años no tienes ni madres y tienes que vender hasta... Pero 20 años en una radio es muy bueno, ¿no? O sea, porque la gente te sigue y además... Está poca madre y además ya en lo personal te da una estabilidad mental, o sea, saber que puedes sacar un crédito para comprar una casa y que tienes un programa estable, güey, no mames. Pero la gente que te oye sabe que eres tú ahí siempre. Sí, 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 a huevo, me identifican. Y luego hay otros programas que van como pasando así, como transitorios, ¿no? Yo creo que mi programa favorito que he hecho hasta ahora es Incógnito, porque era como salir a la calle, hacer bromas, había como muchas secciones, pero tenía el desmadre que yo toda vez que salía a la calle decía, puta, ojalá hoy regrese a mi casa a cenar, güey. ¿Has estado en la cárcel por esto? Sí, sí, varias veces. De hecho, una vez me dijeron a la cárcel en Cuba. En Londres. Una de las peor experiencias fue en Cuba que nos agarraron grabando y nos dijeron, si yo le compruebo que usted mintió en su declaración y dijo que venía de turismo, pero viene de prensa, yo le voy a dar 20 años de cálcel. 20 años, güey. Y tal cual. ¿Qué dijiste? Pensate, dije, ya vale madre. Sí teníamos ese delito, porque sí dijimos que íbamos de turistas. Y entonces nos separaron de cárcel a mí y a Pepe y nos entrevistaban por separado en ese cuartito con espejos y nos hacían preguntas muy específicas, güey, como de que, ¿cómo se llama? ¿Por qué vinieron? Y decíamos, somos estudiantes. ¿Y cómo se llama tu maestro? Puta, y dime tres nombres de tu salón. Mi maestro se llama José Martí. No, ahí sí sentí que me llevaba la chingada. ¿Y cómo salieron de esa? Pues mentimos correctamente, porque dijimos, güey, somos estudiantes, estamos haciendo un documental de Cuba. Entonces, ¿quién es el director? Pues Fox, que era el productor. Dinos maestros y decíamos, pues, ¿Cookies? La Cruz de Andro Valdez. ¡Cream! La Cookies, la Cookies. No, o sea, eran como que los poníamos en el orden lógico de la producción. A ver, menciona cinco alumnos de tu escuela y decíamos, puta, pues, Davo, Caiquiria, Huguito. Pero eso nunca se pusimos de acuerdo. No nos pusimos de acuerdo, pero yo agarré la lógica de, este güey va a decir esto, porque va a pensar que yo voy a decir esto, güey. Entonces, entre los dos, logramos comportar con lo que dijimos. ¿Quién más y tú? ¿Quién más, tú, Pepe? ¿Quién más? Pepe y yo estábamos en la cárcel. Tavo, que no sé si descansa en paz, porque ese güey nunca descansará. Pero estará echando desmadre en algún lugar del planisferio del universo. Y el flaco, que entonces, esos dos güeyes estaban fuera. Cuando nos agarran a Pepe y a mí, Pepe les dice, que la quinta enmienda, que la chinga. Yo no me subo a la patrulla hasta que no me lleven al consulado y vayan por mi pasaporte, porque soy extranjero. Lo agarraron así de las greñas y le dijeron, ¿usted se mete por la buena o se va a meter por la mala? O sea, Pepe, ¿quién te mienta la chinga? Oye, Pepe tenía pelo, entonces. A Pepe lo metieron a patadas, güey, a la patrulla, güey, ¿sí? ¿Cómo saliste de eso? O sea, ¿cómo fue? No puedo decir mucho cómo salimos, pero sé que Televisa pidió favores, no al consulado, no a Internacionales, sino a una universidad de la cual nosotros dijimos pertenecer. Entonces, esa universidad nos reclamó como estudiantes, y entonces fue como, ah, ok, tenemos unos alumnos suyos aquí, ok, sí, salgan. Y entonces debíamos favores por ahí, güey. Eso fue de las cosas cabronas, de las cosas chingonas que has hecho. A mí me encantan los experimentos, las cosas que hiciste, como por ejemplo lo de los ballet parkings, las cámaras, hay un chorro de cosas muy inteligentes, muy chidas y que muy reveladoras. ¿Cuál es la señora que digas, wow, esto me encantó? Yo creo que todos los documentales a mí me gustaban mucho, era como la parte que a mí más me gustaba hacer. El duende yo lo odiaba, pero tenía buen rating. Pero tuvo un alcance cabrón, o sea, la gente se acuerda del duende cabrón. Era un alter ego o no, o eras tú. No, no, la neta no, no era nada, o sea, era un personaje. Lo que sí era mío eran los golpes, güey, porque de repente ya si ponías aquí ven un golpe, ya los actores se cuidaban. Entonces teníamos como un guión para nosotros y un guión para ellos. Entonces, cállate, pum, y venían los madrazos. Y dices, güey, es el duende, güey, te aguantas. Y sí, al final sí era divertido, pero yo creo que las cosas como de ir con los niños de la calle a vivir un fin de semana, o hacerlo de los indocumentados, o la cuestión de drogas. Como que yo siempre he sido muy curioso. ¿Los indocumentados si te cruzaste? Sí, sí, cruzamos el río Bravo, llegamos hasta el otro lado, nos agarró la patrulla. No mames. Nos mandaron de regreso. ¿Qué hiciste, cabrón? La Border Patrol, ajá, y había que decir otro nombre para no quedar fichado. Yo dije, la próxima es que... ¿Cómo venías grabando? Bueno, venía Tabo grabando y Tabo se quedó en el río cuando nos agarraron y luego teníamos una clave que es suda la dorra, que era como, no podemos decir, sigue grabando, está sudando la dorra, sí, sí. Entonces, está sudadísima, está sudadísima y grabábamos todo, aunque sean pies, pero que se grabara, güey. Y nos deportaron con nombres falsos y yo pensé que no iba a poder entrar a Estados Unidos y sí pude, pero lo chingón era la experiencia como de cruzar el río Bravo cargando ropa en una bolsita, con gente que realmente está cambiando su vida, güey. Yo tenía pasaporte y visa, pero obviamente no me los llevé. Y como que todas esas cosas, la neta es que cualquier güey curioso, vivir una realidad tan ajena y tan distinta a la tuya, termina siendo un privilegio, güey. Estar en un lugar donde vive la gente de la calle, era una zona como de lonas y cartón y estaba muy cabrón ver que la gente estaba haciendo su comida y pasaba una rata atrás de la comida y ni siquiera les daba asco ni se espantaban. Y, güey, era como un shock decir, ¿qué pedo? Está la niña ahí, está pasando la rata al lado del bebé y nadie se sorprende. Claro, claro, claro. Era como, no mames, esta realidad, güey. Existe una realidad distinta, güey. Tienes goteras y dices, no mames, mi vida vale madres. Y cuando te das cuenta, güey, hay gente que cuando llueve, güey, su casa está inundada, güey, y la cuna está flotando, güey. Y la neta, poder vivir eso, para mí resulta un privilegio sabiendo que después regresas a tu vida normal, pero ya tienes una experiencia que a mí hasta decía, puta, quiero traer a mis hijos a vivir. No solo como por la desgracia, sino también como, ¿cómo lograr sacar lo positivo de eso? Porque terminábamos echando la cáscara, echábamos desmadre, que había ahí una que me tiraba la onda y que sí estaba guapa. Era como, güey, estoy tirando la onda con una señora que, güey, que vive en la calle, que tiene cuatro hijos. Es como, güey, esto está muy raro, pero es una realidad que a mí me enriquecía un chingo en conocimiento. Es como, ok, no lo viví, pero ya no me la cuentan igual, ¿no? Claro, claro. Y eran unas experiencias bien chidas. Otra cosa chingona era la parte de ligar, güey. Yo era, yo no ligaba ni madres, güey. Yo me veían bien chiquito. ¿Es en serio? No me dejaban entrar a los antros a mí, güey. Y de repente, cuando me empecé a volver famoso, que fue bastante joven, o sea, yo entré a los 17 a telejita. Así es. Llegaba al colmillo. Güey, al colmillo yo no podía entrar jamás, güey. Al alebrije, yo no podía entrar al alebrije, güey. Yo llegaba en bici al alebrije y le rentaba los zapatos al valet parking para que me dejaran pasar, güey. Y el valet parking ya me conocía ahí. ¿Qué pedo, güerote? ¿Otra vez los zapatos? Sí, cuídame la bici. ¿Puedo dar una vuelta? Sí, date la vuelta. Y entraba con zapatos de valet parking al alebrije. Cuando me volví famoso, ya era... ¿Pero por qué con los zapatos? ¿Para que te vean? Porque iba con tenis, güey. Yo no tenía zapatos, güey. Usted deja de entrar. No compraba zapatos. No tenía... O sea, yo decía, entre unos tenis que uso diario o unos pinches zapatos que no me gustan, pues se los rento al valet parking por 50 varos. Y cuando me volví famoso, güey, llegaba al colmillo, güey, que era intocable para mí. Y era, Facundo, ¿con quiénes vienes? Y yo, con estos cuatro güeyes, los cuatro con zapatos, con tenis y con playeras sin mangas. ¡Pasen! ¡Gratis! Y entonces, ya adentro yo ligaba, güey. Ya luego mis amigos me decían, vamos al colmillo, no quiero. No seas mamón, güey. Llévanos. Pásanos y te sales. Y entonces, pues, güey, ya cambió muy cabrón el estatus de... Güey, a los 19 años, que se te haga fácil ligar, no mames. Es una pinche ventaja muy chingona. ¿Tuviste alguna vez con alguien que dijera, no mames, no puedo creer que se lo estoy haciendo con Facundo. No lo puedo creer. Sí, güey. Sí, 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 güey. Una vez, güey. Una vez estaba en La Paz e iba pasando una... Estaba yo en el balcón, así, seguramente... Un hotel, un hotel. Y entonces va una chava muy guapa y la saludo. Hola. ¡Ay, Facundo! Y le digo, sube, sube. Y tuvimos sexo a los cinco minutos de conocernos. Sube y bajó. ¡Exacto! Pero sí fue como de las cosas más rápidas que me han pasado, güey. Y le dije, güey, ¿por qué subiste? Pues porque eres Facundo. Solo una pendeja no subiría a cogerse a Facundo. Y yo decía, qué cabrón, güey. Y qué sabes que no soy una mierda desalmada. No importa, eres Facundo. ¿Estuvo chido? Sí. Oye... A ver... ¿Cómo te ves a los 60? ¿Cómo me veo a los 60? Pues yo la neta pienso que voy a estar trabajando en solo cosas que me diviertan. Ya el dinero lo voy a tener resuelto. Eso chingueva. Y me encantaría estar haciendo documentales, viajando por el mundo, conociendo cosas. Porque me encanta viajar. Y mis hijos, como ya van a estar grandes, ya me va a valer madres lo que hagan. Ya no voy a estar pensando en llevarlos al fútbol. Espero. Y espero no tener hijos ahora. Más. Pero además eres muy buen papá. Sí. Por eso no me desafano. Porque siento que hay que estar ahí. No es como que ya fui papá, ahí tienes, listo, vámonos. Y a vivir la vida. Entonces, como que sí creo que me gustaría viajar y hacer documentales. Pero porque es algo como que me divierte. Y, güey, yo agarré una cámara cuando tenía 10 años y grababa todo, güey. O sea, todo. Tengo cajones y cajones de cassettes. No es como que grabo por sacar cosas en YouTube. Yo grabo todo, güey. Mis hijos les emputa que grabo todo. Me vale madres porque mi papá es fotógrafo y también tomaba fotos todo el tiempo. Y yo ahora que veo las fotos, digo, no mames, gracias. Chingón, claro, claro. Y si les cagan los hijos este... O sea, por ejemplo, mi hijo se cae de la bicicleta y antes de ver cómo está, le tomo una foto, güey. Y el güey se emputa. Pero luego me pide la foto. Y ya que está todo ensangrentado, le digo, espérese, antes de que lo limpien. Ta, 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 fotos, video. A ver, le vas a coser ahí. A ver, espérate, déjale, grabo. A ver, ábrele, foto. Y mis hijos se emputan. Pero luego ya me dicen, a ver la foto. Pero documentas, documentas. Entonces, yo lo hago más allá de que exista una remuneración de grabar mamadas. A mí me encanta grabarlas. Y me imagino a los 60 estar grabando cosas, pero como ya de que... Ya por gusto. Voy a ver cómo se cultiva la zanahoria en Coahuila. Todo me llama la atención, güey. Todo me da curiosidad.